¿Quién llegamos? Casi que sí, a Madrid de Guadalajara, Iki, y con jugadores muy importantes y que pueden dar muchos frutos, como los tres debutantes, ¿no? Como Lucas Levy, como Lucas Rubio y como Michael Demarco. Sí, bueno, una selección que tiene que cerrar, no tengo... El balón, daronado, hacia atrás, rápidamente el medio, el medio melevo, con qué rápido ha salido. Bueno, 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 ahí está. Primer ensayo de Namibia. Con qué rapidez. Sí, fíjate ahí. Le cuesta un poco salir ahí. Ahí no puede llegar también tampoco el fanguero, Lucas Levy. No, que nada, porque había metido buena presión España en el E, el balón no había salido, estaba... Estaba obligado en medio melevo a salir jugando con él y... Estaba la capitanía, ¿no? Antes de que esta... Ahí cayera, vamos a ver eso... Lo que ha pasado entre los tres pavos... Sí, ensayo. Bueno, pues ahí está, Latouche. Está el 15 de la 1 de la 21 de Namibia. Vamos a ver cómo... Cómo empuja. Está empujando. Que está ganando muchos metros, que está arrollando, que está menos de 5. Hay ventaja, además, que está menos de 5. Lo que puede llegar ya se le llega. ¡Ensayo! ¡El primer ensayo! De España. Víctor Sánchez, a ver, el ranger del single score de Salvador. ¡Auto! ¡Bien! 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 ¡Majífico! ¡Qué terrible! ¡Muyendo bien! Ahí en las ayudas, ¿no? Sobre el zaguero, sobre John Trump, ese placaje en el zaguero. Ahí está pisando golpe de castigo, ¿no? Salió, se metió ahí, Emiliano. Bueno, en buena dirección, pasa entre los tres palos, así que... Hay que rubricarlo ahí con el zaguero. Venga, vamos allá. Ahí está el castigo. Ahí está el ensayo, se va directamente a palos para indicar el ensayo de castigo. No puede. Vamos a ver si es posible. Una magnífica oportunidad ahí. Medía cinco metros de marca. Está empujando, cómo empuja. Se levanta, a ver, puede llegar el ensayo. Puede llegar el ensayo, sería el tercero. Ahí está el ensayo. Ahí está el ensayo. Ahí está el ensayo. Para el quinta de León y sobre todo pues para consolidar, ¿no? Para dar esa... Esta virtud bueno. Está empujando. Bueno, 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 bueno. Bueno, cómo fue el ensayo. Cómo fue el ensayo. Te espera el ensayo de castigo. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Nos hemos quedado... Digo, bueno, ¿y esto qué? Y eso, ¿eh? Una touch larguísima. Muy complicada, ¿eh? ¡Ah! Bueno, pues al final le cae. ¡Ahí, ah! ¡Francisco Blanco! ¡Ahí, ah! ¡Francisco Blanco! Y ahí ventaja. Por esa corbata y ventaja para el quince de León. Otra vez ahí sobre el Lucas Rubio. El plancaje. Continúa el quince español. Continúa progresando. Viendo la línea de marca cada vez más cerca. Otra fase. Ahora el apoyo de Joshua Peters. El segunda. Segunda línea. Volvemos a la ventaja. ¡Oh! ¡Oh! Emiliano Calle, dispuesto a... Sumar tres puntos facilitos. ¡Bien! ¡Bien! Los treinta y cuatro. ...el ir progresando y que... Para que eso sea la última acción del partido. ¡Bien! E intentar conseguir. ¡Bien! Estos son los dos puntos. Ese ensayo golpe. Ese ensayo de Castro. Tres cuartos, ¿no? Ya que ha habido tanto bruta bonito en delantera, ¿no? No preguntan los tiempos. Así que Balón fuera. Y esto, Chabán, nos decoje rápidamente. ¡Rápidamente! ¡Gracias, Rodrigo! ¡Nos vamos al pantalón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!